Home Sweet Home, Home Sweet Home, esta no es, no es mi casa, no Home Sweet Home, Home Sweet Home, esta no es, no es mi casa, no Home Sweet Home, Home Sweet Home, volver siempre, siempre es mi ilusión Home sweet home, home sweet home Y al volver esta es mi canción Por más lejos que yo esté Siempre extraño esa ché Cuando llego tengo que partir Cuando estoy lejos de aquí Me pongo sentimental Y eso que el tango no es para mí Are you ready? 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 Sweat, sweep me home Home sweet home, home sweet home Lo mejor para vos y yo Home sweet home, home sweet home Esta no es, no es mi casa, no Quiero mi cocina, quiero mi parlante Quiero que me llames cuando te levantes Cuando extraño siempre estoy así Quiero mi cama que es alucinante Quiero mi disco, quiero tu mordisco Cuando extraño siempre estoy así ¿Estás listo? 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 Home sweet home, home sweet home Volveré, esa es mi ilusión Un sweet home, un sweet home Y al volver, esa es mi canción Por más lejos que yo esté, siempre extraño esa sé Cuando llego tengo que partir Cuando estoy lejos de aquí, me pongo sentimental Y eso que el tango no es para mí ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo?